Hola amigos, ¿qué tal? El ex parlamentario aprista Mauricio Mulder acusó nuevamente de golpe de Estado y criticó a los actuales funcionarios del gobierno. Además, quiere que lo extrañen en el Congreso, asegurando que tienen un escasísimo nivel intelectual. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El coronavirus y su irrefrenable avance vuelven a poner al gobierno de Vizcarra en el centro de la escena. Además, el caso de Richard Swing aún no tiene una explicación convincente y la popularidad del presidente comienza a disminuir. Por ello, hay algunos que aprovechan para hacer política. La oposición, hoy con poca solidez y unidad, se manifiesta y saca crédito de cada tropiezo del primer mandatario. Un ejemplo de esto es Mauricio Mulder. El ex congresista del partido aprista aún se expresa dolido por la disolución de la que él fue parte, por negarle dos veces la confianza al gabinete de ministros. Él, ahora sin empleo conocido, dijo presente para criticar al Congreso por el caso Swing. Por supuesto, aprovechó y también disparó contra Vizcarra, hoy su enemigo político. No vamos a permitir shows en esta reunión que miles de peruanos están observando. Nuestras preguntas son concretas y puntuales. ¿Quién firmó el diploma del consulado que usted ha mencionado, señor Richard? Ahí está el sello del consulado general de Perú en Paterson, en South New York. ¿Algo que ustedes pueden comprobar? ¿Algo que ustedes pueden comprobar con solo hacer una llamada a teléfono? Gracias. Muy bien, señor presidente. Respondida la pregunta, nadie lo ha firmado. Soy mediano de bronce a nivel sudamericano, en el sudamericano de Brasil, y pertenezco a la única selección que ha asistido a un mundial masculino, donde quedamos treciados en el mundo. Yo soy un mundialista, soy un atleta de alta competencia. Yo soy campeón de trompos, he recibido cursos de diferente índole, y no por eso le voy a incluir en mi currículum para ganar miles de sol. Soy el doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carvallito, y hoy van a saber de mí. Pero perdono de corazón a todos aquellos que estos 15 días me han valipudiado, me han difamado, han hablado lo peor de mí, y en nombre de Cristo Jesús los perdono a todos, porque ¿quién soy yo para guardar rencor a alguien? ¿Qué tal amigos? La verdad es que causa hilaridad que los editorialistas de los periódicos y los conductores de los programas de televisión se sorprendan por el escasísimo nivel intelectual, constitucional y legal de los actuales congresistas, y que otra persona del mismo nivel, pero que seguramente tiene más calle, se haya prácticamente paseado el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. Yo no entiendo de qué se sorprenden, si justamente durante años lo que hicieron estos mismos medios de comunicación fue estigmatizar y atacar a la política en su conjunto, magnificando cualquier tipo de escándalo que pudiera haber, y haciendo de los partidos políticos el punto focal de todos sus ataques. Y claro, entonces el resultado está en que nadie quería pertenecer a partidos políticos, nadie quería mostrarse como una persona culta y basado en elementos de carácter ideológico en su discusión política, y se hizo pregón absoluto del independentismo dentro de la política. Expresó en un video, además le pegó a la llamada reforma política y llamó golpe de estado a la pasada disolución del Congreso. Hay que mencionar que de todas formas, que si su partido no tiene representación, es porque no llegó a la valla electoral, nada más. Bueno, si el gobierno del señor Vizcarra tiene el nivel que tiene, como consecuencia de un golpe de estado aplaudido por esa misma prensa, el Congreso que lo sucede es exactamente lo mismo. El escaso nivel y sobre todo la condición de ser un Congreso de ganapanes, de aventureros y de personas que seguramente dentro de poco motivarán algunos otros escándalos porque lo que están buscando más bien es algún tipo de ganancia personal. Lo cierto es que estos son los resultados de la llamada reforma política. El señor Vizcarra controla ya todos los poderes del estado. El golpe de estado que hizo, lo hizo para que no tuviera políticos que le pudieran señalar justamente sus responsabilidades y que tenga un Congreso como el actual que está a su medida. Eso es lo que se buscó. Esa es la supuesta democracia peruana que hoy estamos viviendo, que no es ni constitucional, ni política, ni tiene ningún grado de solidez partidaria e institucional y que produce casos de hilaridad como el que estamos comentando. Se nota que Mulder aún está resentido y extraña su anterior empleo como congresista. ¿Crees que Mulder cuando fue parlamentario hizo un mejor trabajo que los congresistas actuales? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda quédate en casa. Hasta la próxima.